Lomo salteado oriental Primero corta la zanahoria, el pimiento y el cebollín en tiras bien finas. Luego corta la carne en fetas también finas del tamaño de un bocado. Todo esto es para que queden tiernos y su cocción sea rápida. Después rocía con un poco de aceite. Agrega la clara y mézclalo bien para que las fetas queden bien separadas. En un bowl coloca la salsa de soja, el ketchup Hellmann's, el azúcar, la ralladura de naranja y el chile. Luego mezcla y reserva. Calienta muy bien el wok a fuego máximo. Coloca el aceite por los bordes. Agrega la carne y salteala durante dos minutos. Incorpora los vegetales y saltea durante un minuto más. Vierte la salsa y cocínalo hasta que reduzca. Lo mejor de este plato es servirlo sobre arroz para que la salsa lo haga más sabroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!